Saludos, vamos a continuar con el estudio de las profecías de los últimos días que encontramos en el libro de Isaías. Vamos a estar estudiando el capítulo 59 y vamos a hacer un resumen del capítulo 56, 57 y 58. Son resúmenes bien breves, así que comencemos con el estudio de las profecías de los últimos días del milenio en el libro de Isaías. En el capítulo 56, Dios le dice a su pueblo, guarde su palabra, porque la salvación está cerca. Dice que aceptará también a todos los que le busquen de todos los pueblos y a todos les dará grande bendición. Dios dice que los juntará con su pueblo, los que vengan de las demás naciones. Dios lo ha hecho desde el principio, pero lo va a hacer de una forma bien abarcadora dentro del tiempo del milenio. Capítulos 57 y 58 son bien parecidos en su expresión. En el capítulo 57, Dios dice que los justos estarán con él, pero no los hechiceros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los rebeldes, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los vanidosos. Dios dice que el que se arrepienta será sanado. Y ha sido siempre el plan de Dios desde el principio de la creación, salvar al hombre. Sanado es lo mismo que salvado, son sinónimos. Capítulo 58 dice, Dios denuncia a los que le buscan falsamente cumpliendo con su ley. La descripción en este capítulo era de conductas dentro del pueblo de Dios que lo buscaban, pero era de boca, labios, no de corazón. Les dice que si lo buscan de corazón, lo encontrarán y recibirán bendición. Dios siempre haciendo alertas, búsquenme, señalando las conductas erróneas para que las dejen y busquen el rostro de Dios. Porque siempre lo que Dios ha querido es salvar al hombre. Ese es el plan central que encontramos en toda la palabra. La salvación del hombre. Y Dios lo ha estado trabajando todo el tiempo desde el principio de la creación. Y lo continuará haciendo durante todo el milenio. Aquí ahora, en el capítulo 59, desde el verso 1 al 18. Dios lo que hace es decirle a su pueblo que él está para bendecirlos, pero que el pecado del pueblo los ha separado de él. Bien les dice, ellos han oprimido al justo con sus malas conductas, pero el que se arrepienta será perdonado. También le dice que él redimirá al justo, lo salvará. Y cuando él haga eso, todos le quemerán. Esto es como un principio de explicación de lo que va a ocurrir al final de la gran regulación. En el verso 19 sí entra a hacer esa descripción del acontecimiento al final de la gran regulación. Dice, quemerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol, su gloria. Vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Fíjense que aquí está diciendo el verso 19. Que todos, desde el occidente y desde el oriente, todos verán el nombre de Jehová y verán su gloria. Cuando vean su gloria entrarán en favor, porque él vendrá contra el enemigo para defender a su pueblo. Es el momento cuando todos los ejércitos de la tierra vienen como río, moviéndose hacia tierras de Israel con el propósito de destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Vuelvo y leo el verso 19 completo. El levantar bandera es levantar dominio, mostrar autoridad, mostrar la fuerza, confrontar a Dios. Todos esos ejércitos de los de las naciones de la tierra y los derrotará. Dios confrontará al enemigo y todos temerán en ese momento, en ese proceso de Dios defender a su pueblo. Se encuentra ahora aclamando. Dios ha estado preparando a su pueblo y haciéndolo despertar. Y llega un momento en que el pueblo dice, aquí sean las cosas bien difíciles. Vamos a aclamar y van a aclamar y Dios los va a oír y Dios va a responder. Eso es lo que va a ocurrir en el Valle de Israel. Miren como dicen los últimos dos versos de este capítulo. El verso 20 dice, Y vendrá el Redentor a Sion, el Redentor de Jehová, a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y a todos los que se arrepentieren a ellos, vendrá Jehová. Dios hará presencia en todo corazón de todo hombre que se arrepiente. Eso será de forma masiva en el pueblo de Dios porque no tienen escandalidad. Y vendrá Jehová a Jerusalén a todos los que se arrepientan de sus pecados pidiendo perdón. Verso 21 Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esto, esto que describe el verso 21, cuando dice, hablando a su pueblo, Dios pone palabras en la boca de ellos, en la boca de su pueblo. Y luego dice, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. O sea, que la palabra de Jehová nunca va a faltar jamás en la boca de su pueblo. Voy a leer el verso completo para que lo disfruten. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esto nunca ha ocurrido. Ha habido momentos en que el pueblo de Dios ha estado en grande victoria y podemos señalar los momentos de Salomón, que las demás naciones veían esa gloria. Pero Salomón cayó después, al igual que Israel, cayó después. Después de esa caída de Israel, pues el pueblo de Dios ha estado constantemente en problemas. Aunque ha ido progresando y Dios los ha reunido de nuevo, pero este momento nunca se ha cumplido. De que la boca de los israelitas, la boca del pueblo de Dios, está constantemente, constantemente, desde ahora y para siempre, hablando la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? Eso ocurrirá en el milenio. El pueblo de Dios es quien va a predicar a las demás naciones y se van a convertir. El pueblo de Dios va a imitar a los cristianos. Sí. Porque los cristianos no podemos decir que están haciendo el trabajo como deberían, pero están predicando. Y ahí quienes se convierten, quienes se acercan a Dios. El pueblo cristiano es quien está haciendo esto ahora sobre toda la faz de la tierra. El pueblo judío nunca lo ha hecho. Nunca, 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 nunca. Pero Dios va a lograr que ellos lo hagan. Dios es un Dios de victoria. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha sido derrotado en un plan que ha establecido. Dios siempre hace lo que quiere. Dios siempre cumple con su palabra. Y Dios lo hará. El pueblo de Israel, el pueblo judío, será el que predicará sobre toda la tierra. Todas las naciones vendrán a Jehová. Acercarse a Dios. A buscar servirle en espíritu y verdad. Parece que en este capítulo se mencionó que el Espíritu de Jehová estaba sobre su pueblo. El Espíritu de Jehová está sobre el pueblo cristiano hoy día. Y el que impulsa al pueblo a predicar es quien revela las cosas ocultas de Dios. El quien inspira a predicar. Así que Dios logrará lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo. Poner a su pueblo a predicar todo el tiempo. Y los años de los hombres en el milenio serán los años de los árboles. Vivirán cientos de años. Habrá muchos cambios. La topografía de la tierra. Mucha bendición. La gloria de Jehová manifestándose durante el milenio será una cosa gloriosa. Eso lo vamos a ver nosotros. Así que con esto concluimos el capítulo 59 del estudio profético de los últimos días dentro del libro de Isaías. Dios le bendiga.